otro mas para abajo del carro gustan mucho sus picoles y a mi tambien a ver una vuelta vamonos al baile jugando papi con jicama pero esta miren ah la chingada y duele los oaxaqueños que hermoso mi Juanito buenos dias no ya es tarde verdad hija que horas son hay esta emily se la pasa tirada en la cama todo el dia voy a abrir un poquito la ventana buenas tardes no buenas tardes son las otra vez que horas son Juanito no se que horas son a ver donde esta el celular dime que horas son ok emily buenas tardes buenas tardes miren emily como la goza de sus vacaciones aqui se la pasa tirada todo el dia nada mas se levanta a comer a las albercas hija no se donde estará aqui vamos a ver nada mas se levanta a comer y este esas dos ya es tarde y aqui esta Juanito hola Juanito que hermoso que hermoso mi Juanito el dia de hoy vamos a resolver el misterio de Juanito mucha gente me ha preguntado que quien es Juanito que que es de mi Juanito y no se que tanto y aqui vamos a decir quien es Juanito quien es tu mami Juanito mamá Mari quien es Mari mamá Mari la tia Charlie yo soy tu tia y quien es tu mamá Mari Mari es tu mami verdad ay mi padre tan chulo Juanito es hijo de la Mari para que todas las que me han preguntado que quiera Juanito de mi el es el hijo de la Mari y el esta aqui con mi con mamá Rosa por cuestiones de la vida que no les voy a explicar porque es algo muy privado de mi hermana y razones tendra para tener este niño aqui pero Juanito es hijo de la Mari se parece se parece a la Mari verdad Juanito pero ya muy pronto ira para para ir a Estados Unidos a ver a la Mari el es ciudadano de los Estados Unidos el nacio alla en Estados Unidos entonces muy pronto se ira con la Mari a verla o a vivir con ella no se pero muy pronto se ira a ver a su mama la Mari dale un beso a la Mari ay que hermoso y mi hija tu de quien eres hija quien es tu madre Michelle Obama Michelle Obama oh Michelle Obama el corazón esta morena el corazón salio morena porque es hija de los Obamas jajaja mi mamá es jajaja pinche mire de la verdad dice ese que es hija de Obama jajaja a la mejor si y acá esta acá esta Wayne acá esta mi amá donde esta mi amá que estas haciendo ay esas canciones como me como me acuerdo de ti cada vez que las escucho porque te pasabas tocandolas y esa vieja a veces va para allá para Dallas y da conciertos a poco como se llama Marisela si Marisela para allá va a esa vieja y da conciertos a veces y me gustan sus canciones de ahí ah si ah pero cuando estaba joven ahí ni siquiera Marisela mi pobrecera si y esas canciones cada vez que las escucho me acuerdo de ti porque te gustaban mucho me gustan bueno te gustan no te muertas ay 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 mi apá acá esta ya mi apá esta abajo del carro apretándole las láminas al carro nomás un hoyo un hoyo pa aquí tiene toda su herramienta mi apá para echarle mecánica esta lloviendo 3 días seguidos y hoy amaneció lloviendo también pero como que en la mañana en la noche no se si llovió llovió en la noche ma y mi mamá acaba de cocinar frijoles recién guisaditos güeritos miren estos son para Juanito a Juanito le gustan mucho sus frijoles y a mi también también aguaditos bien guisaditos así me gustan bien aguaditos con queso y con tortillas no hombre con esto comemos bien rico que más queremos y es lo mejor estos frijolitos bien buenos y más en la olla de barro esta es una olla de barro o como se llame esa es mexicana verdad ma esas son meros de las de aquí no esta tan caliente esta bien bonito el día bien soleado con gallinas alrededor esta gallina esta fea esta toda despelucada que chingados le paso a la la despelucaron esa gallina ma esta toda despelucada y acá están los pollos de mi de mi amá mira pero los tienen aquí guardados porque hay un gallo bien guapo le digo que ese gallo está bien guapo y los pica hasta los va a matar dice mi padre que si los deja fuera los puede matar y tiene muchísimos miren pollitos que tiene miren me gustan esos que están ahí este ay este me gusta porque está todo el cuello lo tiene todo pelón pero miren miren a la chingada y duele ahora está muriendo de hambre miren y duele pica recio muchos pollos tienen hambre para no quieren comerse el arroz mi padre echar tu arroz y no se lo quieren comer y así está ese amaneció muy bonito el cielo bien despejado bien verde está porque la lluvia ay que bonito se vive en el rancho la mera verdad que si bien bonito tranquilidad total con esta olla es para toda la semana si para estar agarrando de aquí mmm una olla de frijoles para toda la semana así nos estamos poniéndose allí si pues mira el sol huevo vas y te voy a hacer chile de huevo ah esos huevos son de granja de gallina de gallina de gallina de rancho esos son orgánicos huevos de rancho orgánicos mi mamá me trajo arepas arepas esas son las arepas es como un pan es que es como un pan dulce con mucha azúcar y se llaman arepas así les dicen aquí están bien buenas y esos son tamales dulces y todavía tengo este tamales de oaxaca una olla grande de tamales que compramos tamaño tamales oaxaqueños aquí están son donde están son estos ay my god son estos esos son los tamales oaxaqueños no los puedo sacar porque está bien lleno de esos voy a estar comiendo todo el día las canciones están bien bonitas ya nos vamos con mi apá de solteros vamos al tamirano a comprar leche y a comprar ¿qué más? emily no emily muy natosa vamos a ir a comprar leche y vamos a ir a comprar ¿de qué apá? de un disco y es como cristal este está caliente vamos a ir a comprar este leche y vamos a ir a comprar ¿qué más me encargó mi mamá? oh una verdura no me traje mi celular sí ¿qué más me encargó? no me acuerdo ¿qué más me encargó? no me acuerdo ¿por qué? pero vamos a la mera hora del calor a las 3 de la tarde va hasta ahorita es la mera hora del calor ahorita entonces vamos a ir a la carita como quiera no está está lejos está lejos está como a 15 minutos ¿no? más o menos pero yo y mi papá vamos solos de volada salimos y entramos ¿y te quebró la mano? sí, sí está caliente lo bueno que te echas es un baño no sé si se roba con eso si se roba de volada de volada de volada ajá así que vamos a ir a esta mirando darnos una vuelta llegamos a Riva Palacio es aquí a Riva Palacio ¿verdad? ahí está el mono de Riva Palacio el mono de Riva Palacio no sabe qué hacer ven ha distribuido la regata ha venido Lázaro Cárdenas 288 vía Allende 1011 teléfono 272 0843 ciudad altamirano guerrero acercamos toda la tarjeta bancaria aquí esta es el mono de Riva Palacio Esta es la horrera, parece como una Walmart, pero no es una Walmart, es una horrera y venden de muchas cosas, electrónicos, zapatos, ropa, bla, 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 mi mamá quiere ver si encuentro el cable, aquí dice, películas, no tienen ustedes, mira aquí está otra vez, pues quién sabe cuál será el precio real, no lo dejaron aquí nada más, no, ahí está el precio que es normal, vamos a la leche. Me compré un vasote de pepino con jícama, pero está grandísimo, me lo puse en una bolsa porque si no se me iba a tirar todo, 25 pesos, pero está riquísimo, el chile está bien bueno. Tamales oaxaqueños, bien, bien buenos, estos los hicieron ayer, están riquísimos, son de pollo. Sí, pero esta cama donde estoy durmiendo es mía. Esta casa no es tuya. Sí, es mía, yo estuve más primero que tú aquí. ¿Verdad, mamá? ¿Que aquí me tuviste? Sí. Todo vivo. Se para el internet, ¿verdad? Un poquito, está muy lento. Juanito, ¿quién es tu mamá? Tú. No, mírame, mira, ven aquí. Ven, vamos a platicar, mira, ven. No, mamá, mamá y esto es... Papá, ven aquí. No sé. Mira. Mira, y la Mari no es... Tu mamá Mari es la que te compra, yo no. La mamá Mari. La mamá Mari te manda el dinero. Mira, regresa a ver la cámara, para que te vea tu mamá Mari. Vente, mira, ven. Mira. No, tú puedes venirla. Tú párate acá, para que te vea tu mamá. Mira, aquí vente. Vente acá, papi, para verte bien, porque no te veo. Aquí, párate, siéntate. Mira, ¿quién es tu mamá? Dile, ¿quién es tu mamá? Mamá Mari, ¿quién es tu mamá, no? Ya, ya no sé. Dile, ¿qué es tu mamá Mari? Ya me cansé. ¿Quién te va a comprar la bicicleta? ¡Manito! ¿Quién te va a comprar la bicicleta? Qué amable grita, pobre Juanito. Eh, Juanito. ¿Quién es tu mamá? Tu mamá Mari te la va a comprar, di allí. No. ¿Entonces no te va a comprar nada? ¿Quién te va a comprar nada? No, no, no. Dile, ¿la cara? Yo me cansé. ¿Sí? Mira, mira. Yo me cansé aquí, le he hecho la pata, yo me cansé. Ey, ¿quién es tu mamá? Dile, Mari. Mi mamá. Uy, qué chico. ¿Quién me cansé a mi cabello? Ya, Magi con la chingada, dice. Mira, la abuela. Ya, Mari no le va a comprar la bicicleta, la Mari. ¿Por qué no le dice? Voy a ir a bañar en su alberca preferida. ¿Dónde, papá? Súbetelo, papi. Mamá. Ya. I don't need to take it out. Go, go. Ven, ven. Voy a prender la bomba. ¿Mamá, no está? Come on, Wayne. Súbete. ¡Cenita! Voy a bañar al güero. ¡Cenita! ¡Qué hermoso! Es cenita, papi. Mírate. ¡Qué bonito, mira! ¡Métete! ¡Métete bañar ahí! ¡Mete, papi! ¡Ay, qué rica agua! ¡Qué rica agua! ¿Verdad, papi? ¿Está fría o está caliente? Ahorita viene Juanito. Ahí lo estoy bañando todos los días al güey. Más fácil de bañarlo. Más fácil de bañarlo. ¿Ya? ¿O más agua? ¡Se está tirando! ¿O no? Más agua. No, ya, papi. Ya se tiró. Mira. ¿Aquí? Tápate la nariz así, mira. Así. Voy a traer el celular para mandarle una foto a su papá, de que se está bañando. ¿Te quieres bañar, Juanito? ¿Sí? Ey, dile a Mari. Hola, Mari. Dile a mamá Mari hola. ¿No? Y mamá Mari no le va a comprar bicicleta. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Ya que acaba el niño, te bañes tú. Mamá Mari no le va a comprar bicicleta. ¿Por qué no le dice besos a mamá? Dile a tu mamá hola para que te compre una bicicleta. ¿Allí? No, eso no está. No, ¿qué dices? No le gusta la cámara tampoco. ¿Estás jugando, papi? William y Emil están comiendo. Oh, no, William, ¿ya acabó? Se comió el plato lleno de frijoles. Emil está comiendo frijoles y pescado, ¿verdad, mami? Puros frijoles han comido desde que llegaron. Es lo bueno, ¿verdad, mamá? Es el frijoles. Esa es la buena comida de aquí, los frijoles. Sí, son los frijoles, es lo mejor. No crees que carne. Es bueno. No, va. No, va. Frijoles. Frijoles. Es lo mero sabroso. Resúmete, papi. Resúmete. ¿Qué estás comiendo, Juanito? ¿Qué es eso? No me gusta. ¿Te gusta? ¿Qué es? Es este, pulpa. Y te lo estás comiendo con los dedos. ¿Te gusta el dulce? Sí. Está bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ese? ¿Pelón? ¿Se llama pelón? El dulce se llama pelón. Ajá. Ajá. La cuícara. ¿Qué? La cuícara. ¿Qué? La cuícara. La película. Ajá. La de oso. Se dice película. Ajá. ¿Ok? Ahora no te pusiste su playera al revés. ¿Por qué? Está mal puesta esa playera. ¿Esto? ¿No? Sí. No. ¿No? Está en mis dedos. Oh, te la pusiste bien entonces. No, mi mamá está en mis dedos. ¿Tu mamá quién? ¿Tu mamá Mario o tu mamá Rosa? Mamá. ¿Tu mamá Rosa? Sí. Ok. Mi papacito se va a ir al monte, ¿verdad, papi? Vas a ir a cortar limones. Mira nada más. Claro. ¿Ese para qué es la camisa? ¿Para los moscos? Para los zancudos. Ah, zancudos. Hay muchos. Vámonos al baile. Ya que no quiere ir al baile, pues que se vaya a cortar limones. No tienes solo zapatos, nomás. Ah, tus guarachis. Mi papá va a ir a cortar limones. Mira, papá. ¿Ya estás listo? Ya. Mira, papá va a ir a cortar un chingo de limones, allá al palo. Nada que los venden. Allá los venden a 25 centavos cada uno. Ah, la chica. Están caros. Están bien caros allá los limones. O a veces lo dejan tres por un dólar. Y aquí son gratis los limones. Sí. Cortaditos del árbol. Ven, llévate una botella y te llama. Ay, ya me llama. No se vayas a hidratar en ese pedazco que camine. Buenas noches, mamá Rosa. Ahí voy, güey. Buenas noches, güey. Di buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ele? Buenas noches, güey. Buenas noches. Ay, qué lindo habla. Buenas noches. Buenas noches, Emily. Buenas noches. ¿Qué sueñas conmigo? No. Buenas noches, mamá Rosa. Ya nos vamos a dormir. Ya son las... ¿Qué son? Las 10. Es 9.56. ¿Y ahora son las 10? ¿Las 10? Sí, mamá, tete el solífonos porque... ¿Y ajá? 9.56. Ah, yo también. 9.56. Digo a mi mamá que les traiga sus audífonos porque está viendo una serie de... en Netflix. Y se escucha todo para acá. Y le digo, voy a traer tus audífonos porque yo no quiero escuchar. Y no quería, mi mamá, pero ya se fue a traerlos. Yo también ahorita voy a traer mis audífonos porque voy a editar este video que están ahorita viendo. para que lo vean mañana tempranito. Y pues ya nos vamos a dormir. Buenas noches a todas, a todas, a todas, a todos. Muchísimas gracias por ver y nos veremos hasta el próximo video. ¡Vaterina! Bye. Bye, Frank. Bye, everybody. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.